Señora bonita, señora chula, señora hermosa, chulada de ser humano, venga chepa acá con chupapá, porque hoy le vamos a poner... Espera, 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 ¿y a los viejos no los vas a saludar? No, ellos que vayan y saluden a la suya hoy en su día. Ah, bueno, claro, tiene lógica. Bueno, pues felicidades a todas las mamás, yo soy Ale Flores. Y ya soy Doña Lucha, que de verdad voy a estar con las viejas todas aquí. ¡Ay, Doña Lucha! ¡Muchas felicidades! ¡Y aquí comenzamos! ¡Qué guapa! ¡Muchas felicidades! ¡Estoy embarazada otra vez! ¿Qué tan desagradables estarán las campañas? Que ni el COVID se les quiere acercar. Pues los candidatos hacen fiestonones con todo y que estamos más cerca de llegar al quinto partido que de controlar el virus. Héctor González Flores, el platanito, armó tremendo pachangón, pasándose por sus priistas conceptos, pues todos los protocolos sanitarios. Y es que no sé qué es lo más indignante de esta nota. El hecho de que le haya importado bien poquito la pandemia, que seguramente esa fiesta salió el dinero de tus impuestos y los míos, o el pésimo gusto de cambiarle la letra a una canción. ¿Qué onda, chavo locochón? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Te invito a la fiesta, ¿va? Bájalo, ¿qué va a haber o qué? Pues mira, va a ser acá un perreo súper sucio, sin cubrebocas, vamos a tomar de la misma botella, nos vamos a embarrar el sudor unos a otros. ¿Cómo ves? Bájalo, ¿pero de quién va a ser o qué? Del PRI. ¿Qué? Del PRI, vamos. No manches, en ese tipo de fiestas hay enfermedades veneras que todavía ni se descubren. Aparte vamos a encontrar cepas del virus y sepa más que... Ah, yo mejor me voy a misa. Eso es de cholos. Desde ver videos virales hasta desaparecer la última conexión del WhatsApp, el Internet ha hecho maravillas por nosotros. Señor Internet, quiero hacer las gracias. Tú sí eres el genio, el milenio. Roberto Cabrera, candidato al Cibercafé de San Juan del Río por el Partido Acción Nacional, propuso meter a la era digital a todos los changarros de su localidad para aumentar sus ventas. ¡Ay, qué moderno! Con esta propuesta, usted podrá subir su menú a una aplicación... A ver, señor candidato, pero nosotros no tenemos luz. Y por un costo extra, usted puede mandarles una bebida. Pero, señor candidato, es que tampoco tenemos agua. Y un día todos vamos a ir a la luna. A ver, señor candidato, ¿no me está escuchando? Le estoy diciendo... Veta por mí y vamos a tener todos carros voladores. San Juan del Río. Algo que tu ex y los políticos hacen muy bien es engañar. Pero engañarse entre políticos, eso ya no se vale, ¿verdad, mi Abby? ¡No! ¡Qué haces de salvo a la iniciada! Así es que era de este de quien estaba se enamoró a la maní, la iniciada. ¡De mi nacido! Como si se tratara del capítulo de La Rosa de Guadalupe, Abigail Arredondo, candidata a la gubernatura de Querétaro por el PRI y catadora número uno de cualquier cheve, llamó traidor a Miguel Ángel Osorio Chong, diputado federal, por su partido. Esto al verlo con un hombre rubio que lo está sonsacando de otro partido. Oye, Mau, mira, ya estoy harto. Si lo sabe el INE, que lo hace para el mundo. ¿Pero qué está pasando aquí? No, 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 Abby, Abby, espera, espera, no es lo que tú estás pensando. ¡Ah! ¿O sea que no estabas conviviendo con el candidato de la competencia? ¡Esa competencia que tonto odiamos! No, no, no. No, sí es lo que estabas tú pensando, pero mira, déjame explicarte. ¡Cállate! ¡Eres un traidor! ¡Eres un traidor! ¿Y sabes a dónde se van las personas como tú? Se gana Morena. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Osorio se irá del partido? ¿Abigail tratará de separar ese romance? ¿Qué pasó con Mobilarios? Descúbralo en el siguiente capítulo. Para nadie es un secreto que nuestro estado está cada vez más inseguro que tú al hablar en público. En esta ocasión y por tercera vez en lo que va de la campaña, el equipo de Fuerza por México fue víctima de la delincuencia, pues el atraco sumó un monto de casi 15 mil pesos. Pero nadie se ha puesto en los zapatos de la verdadera víctima. ¡Hombre! ¡Ya se los cargó el payaso! ¡Cayendo el muerto! ¡Hola, amigo ciudadano! ¡Sé que tú al igual que todos los queretanos! ¡No, no! ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Así déjelo, así déjelo, así déjelo ya. La última vez tuve que darles mi INE y me dieron una playera toda fea y toda deslavada. ¡Ay, bueno! Así quédese. Ahí estuvo ya. Amigo ciudadano, sé que tú también estás harto de... ¡Que ya se vaya de aquí! ¡Que está bien peligroso! ¡Ya llega! Espera, espera, espera. Nos acaba de llegar información de último minuto. Dice que el gobierno acaba de lanzar el decreto de que compartas este programa. De lo contrario, no podremos agradecerte por vernos como cada lunes aquí en... ¡Feliz Día de las Madres! Así que me diste tu vida, tu amor y tu espacio. ¡Jijijijiji! ¡Feliz Día de las Madres!